Hoy día nosotros estamos trabajando en un plan de desarrollo del eje del centro de Coquimbo. Tenemos una inversión cercana a los 4.000 millones que ya comienza con los trabajos que se están realizando en el empalme, el próximo paseo peatonal de Aldunate, las inversiones de un nuevo auditorio, el mejor auditorio que va a tener la región de Coquimbo, lo que significa una inversión cercana a los 1.000 millones del Parque O'Higgins que debería estar finalizado en el mes de julio. La verdad que estamos poniendo recursos para poder mejorar y recuperar espacios públicos para la gente y que también los turistas puedan visitar un lugar amigable, bonito, seguro y que venga a fomentar no solo el desarrollo de esta comuna, sino que también el desarrollo económico de las diferentes personas que habitan acá. Durante la primera semana de enero, como gobierno de Chile, presentamos ante la Cámara el proyecto de permisos inteligentes que nos va a permitir agilizar lo que es inversiones, así que aquí hay un claro ejemplo, como es la iniciativa de Mercado del Mar que ha presentado nuestro alcalde, Alí Manucheri, en esta reunión de reactivación del turismo, donde vamos a poner a disposición lo que es la Mesa Regional de Inversiones para hacer un monitoreo y seguimiento de lo que ha sido el Gabinete de Procrecimiento y Empleo que ha presidido nuestro Presidente de la República durante el mes de enero en nuestra región. Así que estamos con todas las voluntades de la Secretaría de Economía para agilizar, una vez que esté avanzada esta iniciativa, para hacer todo lo que tiene que ver con el seguimiento de los permisos sectoriales, para poder darle una gran noticia a nuestra comuna de Coquimbo y a la región, por supuesto, en términos de inversiones. Como Ministerio de Cultura estamos muy presentes este 2024 en Coquimbo y esperamos poder contribuir de esa manera en esta mesa. Esto es una tremenda instancia, no solamente para los servicios públicos, sino que para la comunidad, no solo de Coquimbo, sino que de la Condurbación y de la región. Tenemos que pensar que es aquí donde llegan una gran cantidad de turistas y luego toman la decisión de viaje a los distintos microdestinos a nivel regional. Por lo tanto, este impulso que le da su alcalde al Consejo, a través de todos, con todos sus profesionales, por supuesto que va a ser muy importante para la región. Queremos agradecer a la Administración Municipal porque la mirada es la correcta, somos un punto turístico muy codiciado y necesitamos tener una ruta, un lugar donde podernos guiar. Y en ese sentido la Administración está trabajando en un plan de tour y además se está conformando esta mesa, que es para la reactivación del turismo. Entonces se está potenciando bastante bien, nosotros miramos con muy buenos ojos poder de alguna forma romper la estacionalidad que el turista, tanto nacional como internacional, pueda venir en cualquier época del año.